Hoy en la vida de Alexis Si saben la canción que acabo de tocar o aún tienen dudas Aunque la miniatura diga el nombre de la canción Pues quédense que este video les va a fascinar Así que a su salud ¡Comenzamos! Si deseas que analice una canción, una película, un álbum musical Que reaccione a un videoclip Pues díganmelo debajo en los comentarios Y ya que están ahí pues Denle like al video, compartan, suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Para que sepan que día subo videos Y recuerden que este video es para ustedes Pues compadres y comadres Grupo 5 es una orquesta peruana de Monsefuchicayo, Perú Con más de 45 años de trayectoria musical Hasta la fecha cuenta con 11 álbumes de estudio 4 álbumes en vivo 6 sencillos Una película Y una serie La canción que analizaré el día de hoy Pertenece al disco Motrin motivo Publicado en el año 2005 Y está compuesta por el fanismo de John El mismo que compuso el embrujo Y en los arreglos musicales A Emer J. Pen Además, este álbum Pertenece a la banda sonora de la película de Grupo 5 Que fue estrenada en el año 2009 Si quieres que haga un análisis Házmelo saber Y si se preguntan ¿Por qué he escogido esta canción? Se debe a que es la cumbia peruana Más escuchada en Spotify Y hasta la fecha Cuenta con más de 15 millones de reproducciones En videos pasados Analizo la letra y el videoclip No obstante Este single no cuenta con video musical Por otro lado Conforme ha ido pasando los años Motor y motivo Ha sido interpretado por varios cantantes Sin embargo La versión del disco Es la voz de Lucho Paz Y actualmente la canta Christian J. Pen La canción inicia con un teclado Que invita a bailar al oyente Asimismo escuchamos Timbales Congas Batería Trompeta Trombón Bajo Y guitarra rítmica El primer verso Narra lo que siente el protagonista Hacia la otra persona El cual su presencia Lo motiva para ser mejor cada día Esta declaración lo compara Desde antes de estar con la que hoy Es su pareja Esto podemos escucharlo en la frase Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Ocupas mi mente un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos El segundo verso Resalta la idea del primero Además el protagonista Siente una obsesión Hacia la otra persona El cual no puede dejar De pensar en ella Hay como has hecho Para que te quiera Dependo de ti Como planta la tierra En el prescribillo El intérprete se cuestiona Que ha hecho esa persona Para enamorarlo Acaso le habrán hecho Un amar en salas Como dirían los tipitos Brujería Hice brujería El autor enfatiza El amor sincero Que tiene hacia ella Y lo demuestra Ofreciéndole Todo lo valioso En su vida Por otro lado Con respecto a la canción El estribillo Es el pico más alto Debido a las notas elevadas Tanto de la voz Como en los instrumentos musicales Finalmente El singer refuerza El estribillo con la frase No sabes cuánto te amo Enfatizando lo que siente El intérprete Motor y motivo Es una canción romántica Y trata de una declaración De amor Hacia otra persona Algo a destacar de la canción Es el tono de voz De Lucho Paz Transmite la ilusión De una persona enamorada Y ni que decir Del arreglo musical Que es inconfundible Para cualquier peruano Apenas uno escucha la canción Te hace mover el cuerpo Así no sepas bailar En conclusión Motor y motivo Es good Por eso le pongo Un 8 de 10 Debido a que no cuentan Con videoclip Todos los videos Que he podido ver Son presentaciones en vivo Y si me baso Solo en la canción Le doy un 10 Eso sí Quisiera que la orquesta Suba todos los videoclips Y presentaciones en vivo Sobre todo las antiguas Los videos Que pude encontrar en YouTube Están en baja calidad Grupo 5 Que estás esperando Remasteriza las joyitas Y a ustedes Les ha gustado la canción Quisieran que analicen Más canciones De esta orquesta Pues díganmelo Debajo En los comentarios Espero que les haya gustado El video Sigan en mis redes sociales Ya que por ahí Ando bien Activado Un saludo Y un gran abrazo A Eni Martín Y José Muchas gracias muchachos Por comentar El último video Que he reaccionado Al videoclip Danzón De Emilio Que si aún No lo han visto Pues En la parte de acá Estará apareciendo Así que Vayan a verlo Que me ha quedado De 10 Me despido Con un rock En mi pollo Cuídense mucho Les mando Un gran abrazo Y nos vemos La próxima semana Alegría Alegría Cuídense